Emplazada en el complejo habitacional Los Robles de Santa María, se encuentra la sede comunitaria y cultural que acogerá a los integrantes de la comunidad mapuche-pehuenche de la comuna. Se trata de un proyecto que consiste en la construcción de una ruca de madera financiada gracias a un proyecto fril por más de 70 millones de pesos que ya se encuentra en plena ejecución, con un alto porcentaje de avance. El alcalde subrogante de Santa María, Luis Bazaure, manifestó que la ubicación de la sede no es casual, ya que inicialmente esta población está destinada a resolver las necesidades de vivienda de la comunidad mapuche de la comuna, la que se fue conformando desde la década del 80 cuando comenzaron a llegar los primeros habitantes provenientes de Lonquimay. Hoy en día tenemos más de 200 familias que habitan acá en la comuna y por ende ellos se reúnen, tienen su ceremonia, su encuentro, y nos hicieron un petitorio también en términos poblacionales, de que ellos querían tener este punto de encuentro, este lugar de encuentro, que es la obra que está en construcción y que ustedes están viendo, una inversión de más de 73 millones de pesos. Se espera que dentro de dos meses el proyecto esté concluido y pueda ser entregada la sede a los vecinos mapuches y pehuenches de Santa María para que puedan utilizarlo. Destacó el alcalde subrogante que la presencia y el fortalecimiento de la comunidad mapuche en la comuna se ve coronada con la construcción de esta sede, recordando en todo caso que son múltiples las acciones que se han realizado desde el municipio para acoger, integrar y propender el desarrollo de los mapuches de Santa María. Y por eso cuando se dio la posibilidad de la instancia que el municipio tuvo acceso a estos programas habitacionales, como EGIS, como entidad patrocinante, a ellos les dimos la primera prioridad para ocupar acá, prácticamente la primera etapa de esta población, que fueron más de 100 casas, yo diría que casi el 80% está ocupada por familias, ¿no es cierto?, de la agrupación mapuche y pehuenches, ese yo se denomina acá. La Higuera, Santa Filomena y Las Cabras son otros puntos donde se concentran vecinos mapuches pehuenches. Luis Basaure manifestó que el trabajo junto a ellos no queda en este tipo de acciones, recordando por ejemplo que la medicina mapuche es altamente contemplada en la labor de atención del CESFAM de Santa María. Incluso está incluido como programa, hay varios programas, digamos, de la EGENIA que están trabajándose, ¿no es cierto?, con los programas de salud, por lo tanto hay participación, hasta como funcionario del CESFAM, ¿no es cierto?, participación de la EGENIA mapuche. Atraídos por la alta oferta de empleo en verano como resultado de la temporada frutícola, comenzaron a llegar a Santa María en los años 80 los mapuches pehuenches. Al poco andar se dieron cuenta que la tranquilidad laboral era solo en la época estival, por lo que el municipio debió desarrollar con ellos un fuerte trabajo para ir en su ayuda, y así lograr su asentamiento definitivo en la comuna.